Buenas tardes compañeros, antes que decir buenas tardes voy a decir buenas siestas, como todos norteños acá que somos, de nuestra Argentina, esta es la siesta para nosotros, así que agradezco resistir a la siesta despiertos, ¿o no? Resistiendo con aguante, bueno. Bueno, me presento, vengo de Santiago del Estero, de un colectivo que se llama Santiago es Memoria, el colectivo está formado íntegramente por organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, partidos políticos, centros de estudiantes, organizaciones del Estado también que forman parte del Estado provincial y es un colectivo que se ha formado a propósito de los 40 años de la última dictadura cívico-militar en la Argentina y a partir de la formación de este colectivo ha quedado organizada luego del acto de los 40 años, se ha organizado como un colectivo que ha continuado, ¿no es cierto? Bueno, integrando un espacio que está además presente siempre en todas las manifestaciones políticas de la provincia y del país a través de, bueno, de distintas acciones culturales, artísticas, etc. No hemos querido dejar de estar presente en este espacio, principalmente trayendo algunas, con el poco tiempo que tenemos, consignas que vamos a compartir con ustedes como propuestas, obviamente. Bueno, por un lado voy a enunciarlas simplemente porque cada una tiene como mucho contenido, pero bueno, para ser un poco breve. Primero, reconocer la comunicación y la información como un derecho humano y en base a eso solicitar que en este proyecto, en este espacio, se tenga en cuenta que la nueva ley debe garantizar la desmonopolización y la desmonopolización y la desmonopolización de la producción y distribución de contenidos, de contenidos audiovisuales, radiales, virtuales, etc. Inclusive, además, solicitamos que se insista en la democratización del órgano que va a formar parte de la aplicación, fomento y control de la nueva ley, si nos parece de crucial importancia, lo que el compañero anunció más temprano, que es que los órganos de aplicación de la ley deben ser multisectoriales, democráticos, plurales, inclusivos, en fin, y que sean sobre todo federales, que también es otra de las, bueno, otra de las deudas que le debemos un poquito a esta, bueno, queremos que sean. Por otro lado, queremos también que se garantice la dignidad de los trabajadores de prensa y de la comunicación, que la ley contemple al trabajador de la comunicación con todos sus derechos laborales. Por último, no queremos dejar de mencionar que también nos gustaría que la concepción de la comunicación como un derecho humano sea contemplada en las currículas de las carreras de comunicación social, periodismo y ciencias de la información, que los futuros egresados de las carreras de comunicación social y periodismo estén formadas en la idea de que la comunicación es un derecho humano, y además creemos que esa es una principal idea como para también democratizar la aplicación de la ley. Por otro lado, también queremos que se garanticen que las leyes de libre mercado no se apliquen como criterio de fomento a la producción. ¿Por qué decimos esto? Porque la ley podrá tener muchas perspectivas para la producción audiovisual, para que los productores independientes puedan realizar sus producciones de contenido, de radio, de televisión, de contenidos virtuales, pero queremos que el criterio de la mercantilización o de la lógica del libre mercado no sea el criterio para el cual se defina qué proyecto va a ganar un concurso o no. ¿Por qué? Porque vemos también que en las nuevas propuestas, en la nueva propuesta de la ley, sí dicen, bueno, vamos a seguir fomentando la producción de contenidos, nada más que nos enuncia cuáles van a ser los criterios hacia donde van a ir esos fondos o esos proyectos que van a ser financiados. Entonces, nosotros queremos que para garantizar la pluralidad, para garantizar la equidad de la producción de esos contenidos, esos criterios para seleccionar los proyectos no estén regidos por las leyes de mercado, que no sean las leyes de mercado las que digan, bueno, este tema tiene más rating, vamos a poner más plata en este tema y no en otro que tiene menos rating. Por lo tanto, consideramos que las leyes de mercado no deben aplicarse en los criterios para seleccionar los proyectos que van a ser seleccionados para ser subsidiados. Y por último, alentamos, por supuesto, desde todos puntos de vista, la realización de estos espacios como espacios de encuentro, como espacios de cruces, de opiniones, adherimos a todas las posturas que se han vertido en este espacio como colectivo de Santiago del Estero y esperamos que poder seguir contando con el ejercicio de este derecho a través de la Defensoría del Público y a través de todos los órganos que el Estado nos debe garantizar que sigan funcionando. Así que muchas gracias y, bueno, espero encontrarnos cuando esta ley sea aprobada. ¡Suscríbete al canal!